No me extraña que seas así Con derecho de verme hacia abajo Por no ser mi apariencia mejor Que la de un iluso y pobre diablo Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí La balanza hoy está a tu favor Tú decides un sí o retrasarme Corazones como el que te ofrezco No hallarás de esos ya no se hacen Pero me perdonas Tan rojo es tu corazón Como no es el mío Solo que mi corazón Aún está tan frío Pues no lo he echado a perder Una cara bonita Pero me perdonas Pero me perdonas El tiempo hará su labor Seremos iguales Tan vieja tú como yo Ya sin vanidades Y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Pero me perdonas Y eso a ti var a doler